Buenos días, buenos días. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Cinthia. También me conocen como CryptoLatina. Hace muchísimo que no hago un video en español. Muchachos, con tantas cosas que tengo, a veces sinceramente no me da el tiempo, pero hoy dije, sabes que no he hecho un video en mucho tiempo. Intenté hacerlos en vivos los jueves, pero no sé, como que no se dio mucho, ¿no? Entonces está bien. Pero voy a tratar lo más posible otra vez de hacer videos una vez a la semana, por lo menos. Estoy tratando también de manejar la cuenta de Twitter en español también. Pero como les digo, muchachos, tengo tantas cosas, aparte de Volt, ¿no? En mi vida también, en lo personal, que a veces me vuelvo loca. Pero aquí estamos, aquí estamos. Espero que estén bien. Gracias por conectarse. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Dejenme un comentario. Díganme si quieren que siga haciendo videos en español, tan siquiera una vez a la semana. Les estoy sincera, como me imagino que han visto, no sé si han visto, pero estoy en vivo todos los días de lunes a viernes por las mañanas haciendo mis lives de todo lo nuevo que está pasando en Vol diario, ¿no? Y a veces eso sí como que se me, no se me complica, pero tratar de balancear eso con la vida, pues a veces es difícil, ¿no? Pero ustedes saben que me encanta hacerlo y quiero hacer más videos en español. Bueno, este, por eso estoy aquí. Pero bueno, vamos a la página de Twitter y vamos a ver tantas cosas que obviamente en este video no voy a poder cubrir todo, ¿no? Porque es demasiado. Pero bueno, vamos a ver lo que tenemos hoy. Estamos a 153 mil seguidores en Twitter. Y acuérdense que en el Road 5, este, en el mapa que tenemos número 5, este, creo que el, la meta son 250 followers en Twitter, ¿no? Pero bueno, apenas vamos iniciando el año, no importa. Este, Volticard, que es lo más, bueno, aparte de las otras cosas, hay tantas cosas de qué hablar. Pero sé que Volticard es lo que va a salir este mes. Y este mes que nos quedan, ya nos quedan, ¿qué? Una semana, básicamente, del mes de marzo. No sé ustedes, para mí se me figura que se está yendo el tiempo tan rápido, 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 rápido. Pero Volticard ya viene este mes. Vas a poder tener una tarjeta virtual, que es por tu teléfono, que es lo que usamos hoy día, ¿no? Para todo, Apple Pay, todo eso, ¿no? Este, y también va a tener la opción de tener una tarjeta, o sea, físicamente, ¿no? Me parece que la tarjeta física, si tienes que, o sea, hacerte docs, por ejemplo, tu, por eso es tu información, básicamente, ¿no? Tu, tu dirección, toda esa información. Y creo que la opción virtual no vas a tener que ser eso. Muy, muy mínimo lo que tienes que, que sea. Pero esto es súper, súper emocionante. Este, sí se requiere un mínimo de 200,000 en Volt para poder, este, obtener esa tarjeta, ¿no? Pero, como dicen en inglés, bullish, bullish, bullish. Este, miren, no he hecho un video en tanto tiempo que, no sé ni qué decir, pero tantas cosas han pasado. Algo que me sorprendió mucho, por ejemplo, que estamos viendo aquí en HANAP. Ustedes, ustedes han visto que lo he tenido en mi canal. Pero, las últimas veces fue, siempre todos queríamos que estuviera todo en Volt, ¿no? Y creo que alguien le regaló también bastante Volt y dijo, oh, gracias, gracias, pero como que no, 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 no. Y ahorita, oficialmente, ya él está súper emocionado de estar en Volt. Y me encanta verlo, no nomás él, varios otras personas que hacen, este, videos que tienen muchísimos seguidores, están ya hablando de Volt. Volt, a mí, es, es, la verdad que es, como, como les digo, es de esperarse, ¿no? O sea, ¿qué más van a hacer? La gente que hablaba mal de Volt al principio, que decían, oh, tararara, este, el otro, como el Ron. Y con tantas personas, ¿no? No importa ni siquiera qué mencionarlos. Pero lo importante es de que ya se dieron cuenta que aquí estamos y que no vamos, no nos vamos a ir a ningún lado. Solo para arriba, creciendo más y más y más todos los días. Dice aquí, los balances de Volt Inu es una perfecta, este, mezcla entre una comunidad de MemeCoin y una, y un proyecto que se maneja por utilidad. O sea, el apoyo de la comunidad, claro, este, el valor que, este, sigue creciendo, es un, es un top tier project, un proyecto súper grande, ¿no? O sea, es muy importante porque Volt Inu se ha, nos hemos dado, digo nos, porque nosotros somos todos parte de Volt. Nos hemos dado nuestro nombre, como dicen en inglés, hemos, ¿cómo se dice? Ganado el respeto de la gente. Es la única manera que lo puedo decir, ¿no? Dice aquí, la matemática es simple, bullish, 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 este, aquí dice, un MemeCoin para siempre, que provee, provee utilidades al espacio entero. Volti Change y Volti Card. Muchachos, o sea, y estamos hablando nomás de Volti Change y Volti Card. Acuérdense que tenemos todavía Volti Flex, tenemos Volti Soft, Volti Eco. O sea, el juego de los dragones, de VDSC. La verdad que estoy como con la boca abierta con lo que está haciendo Votoshi y todos los que trabajan con Votoshi, ¿no? Es increíble, la verdad. Yo me siento honrada, la verdad, honrada. Me siento súper agradecida de poder ser parte de este proyecto tan grande, la verdad, tan grande. Y me emociona, me emociona pensar en el futuro. Y ustedes también deberían estar contentos y agradecidos, ¿no? Este, el señor Bleeves dice, más, este, más información sobre Volt. Volti Card es el futuro. Esta tarjeta, muchachos, yo me acuerdo que el año pasado, hace mucho, dije yo, cuando salgan con una tarjeta, it's over, como dicen en inglés, ¿no? Dice aquí, Votoshi, o Votinu dice, piensa, think about where you saw, okay, piensa cómo vistes a Volt hace un año. Y piensa dónde va a estar Volt en tres años. Imagínense, tenemos nosotros que, vamos 16 meses, creo, creo, o vamos a 16 meses, este, que somos, que existimos, ¿no? Y como iniciamos hasta la fecha de hoy, lo que hemos hecho. Y yo no sé ustedes, pero yo todavía siento como que apenas vamos arrancando. Imagínense en tres años. Olvídate, olvídense, olvídense, okay. ¿Qué más tenemos aquí? Dice aquí, cuando te vas yendo de la oficina, wait, leaving the office to Volt right before news gets dropped. Cuando te vas de la oficina, antes de que vayan a anunciar algo de Volt. Entonces, yo no sé, sé que la tarjeta la van a, va a estar disponible este mes, que en realidad, como les dije, nos quedan, ¿qué, ocho días del mes? O sea, no sé si hoy vayan a anunciar algo o vayan a hacer otra cosa. No sé, tantas cosas que hay para anunciar, ¿no? Dice, cuando todo está calladito, deberías de estar preocupado porque viene el voltaje. Este, aquí está Jake hablando igual de la tarjeta. Como les digo, muchachos, esto es algo grandísimo. Tenemos ya 108 proyectos usando el widget en Volt Change. Súper, 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 súper. Aquí está BDSC, dice, el primer, los, las ganancias, o no, los premios, puedes decir. Ya han sido distribuidos, fueron distribuidos anoche. Así que díganme ustedes en los comentarios si recibieron sus premios por, este, tener sus dragones desde agosto, ¿ok? Este, como les digo, es una cosa tras otra. O sea, Motoshi no para, no para, no duerme. Sinceramente, yo creo que él no duerme, la verdad. Es una cosa tras otra. O sea, imagínense, yo hago mis interviews diario de lunes a viernes y les aseguro que cada día tengo cosas nuevas de qué hablar, de Volt. Y no nomás eso, durante el día a veces hay más cosas, ¿no? Tantas cosas, muchachos. Y, ah, también esto. Está haciendo la compra, recompra de 100,000 dólares, 10,000 diario, me parece, hasta de aquí hasta, hasta que se acercó, o sea, 10, hasta el final del mes. Otra cosa que está súper bullish. Y no nos, que no nos olvidemos de los viernes, también están haciendo las quemas cada viernes. O sea, no, no sé ni qué más decir. Y me emociono, me emociono, me emociono. There may be more that's ready to be delivered than what has been delivered. Uy. Dicen, va, tal vez haya más de lo que tiene que ser entregado, de lo que ya se ha dado hasta ahorita. Y te aseguro que son, hay más cosas que ni siquiera lo han mencionado. Crazy, crazy, crazy. Tanta cosa. Este, este aquí era un video de Pablo. Hennock también hablando aquí del Voltecard. ¿Qué más tenemos aquí? Les quiero asegurar que no me, que no me haya pasado algo aquí. Quería ver y no, esto aquí también. ¿Sabían que XRP también está intercambiado en VolteChange? Para, o sea, para las quemas automáticas. Esto, XRP es grande. Esto, me encanta, me encanta ver esto. Y no solo esto, muchachos. XRP también va a ser apoyado por VolteCard. Es increíble. No puedo ni siquiera, ¿cómo les digo? No puedo ni siquiera pensar en todo lo que va, lo que esto va a hacer para este proyecto de Volino. Y no nomás para Volte, para todo el espacio, para otros proyectos. Es increíble. ¿Sabes lo que me encanta? La manera que VolteCard piensa, o el equipo de VolteCard. Porque no nomás es una cosa. O sea, él piensa, ok, vamos a hacer esto, VolteChange. Y cómo va a ayudarnos a nosotros, obvio, a Vol Inu. Pero cómo puede ayudarle a otros proyectos también, ¿no? Entonces, y no nomás eso, que Vol esté en las bocas de todos, de otros proyectos. Ya saben cómo PonyX fue que refirió a Vol Inu a Joby. Hay tantas cosas, tantas cosas, muchachos. A pesar del mercadeo, que esté como esté, nosotros seguimos. Nosotros seguimos. Y así vamos a seguir. Esto también es súper, súper importante. VolteCard en India. Dice aquí, este es un artículo que se describió, algo muy interesante en lo que es India, ¿no? Dice aquí, de acuerdo a las estatísticas de esto, este país tiene tres veces más de los usuarios de crypto que US, que Japón, y que UK y de Rusia combinados. Imagínate, combinados, del US, Japón, ¿me entiendes? UK y de Rusia, todos. India tiene muchísimo, tres veces más los usuarios de crypto. Y se están alistando para tener Volt ahí. Cuando empiece esto del mercadeo alto, muchachos, ¿se dan cuenta el diamante que tenemos en nuestras manos? ¿Se dan cuenta que esto va a cambiar nuestras vidas para siempre? ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta? Miren, ahí voy a parar ya porque ya voy para 12 minutos, pero me emociona ver esto. Ustedes saben que siempre que hablo, siempre hablo apasionadamente, pero es que es una bendición, la verdad. Y lo que se espera, sé que en el último, creo que fue el último video que hice, en vivo que hice con Roy, todas las cosas que nos dijo también ahí de lo que viene de aquí a junio, no, no, o sea, estamos en marzo. Y todo lo que está pasando, no me puedo, o sea, no puedo ni siquiera imaginar qué más viene. Pero lo que sí sé es que es algo bueno y tenemos que seguir en pie, unidos y seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Y la verdad, enfocar nuestra energía en que viene algo grande que va a cambiar nuestras vidas. Pero manténganse fuertes, síganse educando y síganse volteando. Pero sí, muchachos, es una bendición, la verdad. Me siento yo súper agradecida de poder haber tenido esta oportunidad de ser parte de este proyecto inmenso. Porque estos, estos, solo, se me figura a mí que apenas vamos empezando, apenas vamos arrancando. Cuando iniciamos el año pasado, como que estamos apenas como que acomodándonos, por decir, ¿no? Acomodándonos. Y ahora estamos en la parte de que ya, ya vamos. Y cuando llegue el bull run, como dicen, ¿no? Cuando llegue el bull run, el mercadeo alto, olvídense. Olvídense. Pero bueno, muchachos, es todo. Porque como les digo, hay tantas, tantas cosas de qué hablar de bull diario. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Así que, muchachos, gracias por conectarse. Voy a tratar, como les dije, de hacer los videos. Voy a intentarlo, intentar, ¿ok? Hacer un video una vez a la semana o sin tan siquiera alguna, varias veces al mes. Voy a hacer lo posible por hacerlo. Este, ténganme paciencia. Sé que ustedes están en el Telegram en español, ¿verdad? Así que ahí se mantienen informados. Pero de cualquier manera, díganme si prefieren, si quieren que sigan haciendo videos en español. Este, yo con mucho gusto los hago. Así que gracias por conectarse. Los quiero mucho. Manténganse fuertes, positivos y acuérdense que su primera inversión y la más importante son ustedes. Los quiero y nos vemos en el otro.